Carlos Herrera recordó que inició en la política militando en el PRI, formó parte del Frente Juvenil Revolucionario. También rememoró las palabras de Luis Donaldo Colosio cuando dijo, veo un México con hambre y sed de justicia. Carlos Herrera dijo que los michoacanos vemos un México en crisis, dividido y con gran incertidumbre. Luis Donaldo Colosio hace veintisiete años, vio un México con hambre y sed de justicia. Hoy, con todo respeto y admiración a esas palabras, les digo que las y los michoacanos vemos un México en crisis, dividido y con gran incertidumbre. Los que amamos a esta tierra no nos podemos quedar sentados. La gente necesita soluciones y por eso estamos aquí, para construir estas soluciones que nos demanda el pueblo mexicano y que nos demanda el pueblo michoacano. Hoy asumo la candidatura para ser gobernador del estado de Michoacán por el Partido Revolucionario Institucional. Quiero que sepan que es el más alto compromiso que llevo con orgullo y responsabilidad. Ser impulsado y arropado por colores tan emblemáticos me da mucha energía y me llena de compromiso. Como varios de ustedes saben, en mi juventud tuve la oportunidad de participar en el Frente Juvenil, de asistir a asambleas nacionales, de apoyar en varias campañas locales y federales. Cómo olvidar todas las barras que pintamos en el Frente Juvenil, todos los peidones que pusimos, a todos los postes que nos trepamos. Cómo olvidar allá en el oriente a Don Alfredo, líder de su seccional que además nos regalaba metros y metros de manta que pintábamos nosotros para que pudieran los candidatos tener su bienvenida o inclusive ir anunciando cuáles iban a ser sus compromisos de campaña. Cómo olvidar la capacitación en el KD o Instituto Reyes de Rol.